Música Esto antes era un espacio muy desordenado, la cancha era de polvo. Mucha gente mantenía enferma por tanto polvo. Unas mallas muy feas. Ahora es un espacio más complejo, donde se pueden practicar los deportes. La UBA Sol de Oriente es un espacio transformador. Pasamos de tener una cancha en arenilla a tener un gran edificio que busca la integración familiar. Una UBA es la educación, la formación, la pedagogía. La cultura, la recreación, el deporte, el talento de nuestros niños y de nuestros jóvenes, los espacios de los adultos mayores, los espacios de las madres cabeza de hogar. Las UBA van a ser y son un hito porque está generando espacio público tan escaso en nuestra ciudad. Ese espacio público es donde todos nos encontramos en la misma condición de ser humano. Yo soñaba con esto desde que vi la otra UBA. Estaba esperando que la abrieran para poder venir a practicar los deportes que más me gustan. La UBA de Sol de Oriente para la Secretaría de Cultura es una oportunidad enorme de trabajo porque también integra la UBA tanque. Que hagan de estas dos infraestructuras privilegiadas el centro del encuentro familiar del bar. Para mí haber trabajado acá es una experiencia muy bonita porque me generó empleo y fuera de eso nos va a dar espacios para toda la familia y toda la comunidad. Llegamos con sus necesidades, llegamos con sus expectativas y les ofrecemos cada una de las cosas que ellos se han soñado y que han pensado tener en el territorio. Por eso la UBA es un espacio transformador, por eso la UBA es un espacio para la creación y nosotros les vamos a hacer posible cada uno de esos sueños y esas necesidades. Yo no me canso de decir, qué alcalde, tras de que nos hizo allí el parque Las Tinajas, enseguida esta UBA. No, no, es que ojalá que siga y que Dios le dé vida para que siga haciendo estas cosas. Medellín, todos por la vida.